El que me conoce no soy yo Se lo digo no soy yo Traigo la rumba cubana pa' que baile rico El que me conoce no soy yo El que me conoce no soy yo Bueno señores pa' ver Aquí estamos afinando Mi querido pa' ver hermano mío Señores pa' ver tiene un show El próximo día 14 de febrero Pa' ver love Le busque oficio a la L Cuando se le busca oficio a la L Cuando se le busca oficio a la L Como que no tiene que durar 3 segundos Mi nombre tenia esa L ahí Obviamente Al final no En la chuve En la cocina Entonces dije no Espérate Esa misma L Busquemos oficio a la L A la L claro Pavel que podía hacer con L Que sea la L de Pavel Y también de Love De Love que vi Bueno eso es un concierto Imagínate un concierto de Pavel Es un concierto de música romántica De bolero De esas canciones como Yo me No me deluyo No me desarmo No me encuentro Me diluyo Si lo mío ya no es tuyo Para que encargo mi cruz Versión de sombra Seguro Yo me desarmo Si no encuentro En ti el abrazo Si se rompen estos lazos Que me van atando a ti Y yo Me desarmo No me encuentro No me deluyo Si lo mío ya no es tuyo Para quien Encargo mi cruz En este concierto Todas tus canciones Todas mis canciones Como va a ser una orquestica Una Big Bang La Big Bang cumple 10 años este año Y es en Chabón en noviembre Por lo cual este show no es Big Bang Porque estamos guardando eso Para el concepto de Big Bang Núñez 10 años más tarde Ahora Lo que estamos es En el acápice De que el amor es de doble filo Y tiene su banda sonora Entonces por ende No podemos ir con una bandita cualquiera O sea siempre la gente me ve Con 4 o 5 músicos Pero 4 o 5 músicos Pero 4 o 5 músicos De cuidado Entonces esta vez van a ser 12 músicos De cuidado Tu oíte El no dijo ni Greña Ni Bueno profesional No 4 músicos de cuidado De cuidado Si Personas con Con malas mañas Y buenas actitudes Los músicos En la batería está el señor Guy Frometa Ay Dios mío En el bajo está el señor David Vázquez En los coros David Vázquez En los teclados Si Pero cuidado con David Claro Entonces el señor Misael Mañó En el teclado y los coros Ay mamacita Misael Desde el de Testa Testa El señor Álvaro Dinsen También en teclados y coros Son duros todos El señor Patricio Bonilla En el trombón Ay mamacita Músicos de cuidado El señor Piro Liberato En la trompeta Te entiendo O sea son unos niños bellacos Porque no hay ni uno más No hay no hay No entonces Lo que estamos haciendo Es recrear las canciones Para esta banda Que es una alineación Pop Jazz band Porque es así Como un pop Jazz band Porque tiene una Una cuerda de metales Obviamente Trombón Saxofón Y trompeta Dos percusionistas Los coristas Tecladistas Dos guitarristas En fin Yo creo que va a estar Bastante pompeada la cosa Muy bien Una pregunta La gente ya puede conseguir Sus boletas Claro Claro Y como siempre digo Por mi salud mental Están ahí en Wepatica Sí exactamente Que bien En Wepatica tranquilo En los supermercados nacional También en Yungo A Pavela Hay que darle como siempre Sus baños de pueblo Pero no sé Claro Y más cuando yo Ando con el rifle de seis cuerdas Correctamente A propósito De nuestra querida Diana De Nueva York Recibimos una foto Muy bella Espectacular Esa es Esa es Esa es Esa es Mira Genaro Con su flow Genaro Hablando de fotos El mirador El tapar ahora mismo ¿Por qué? Con la condesa Ya, ya Pero ya Ya lo dije Ya terminó La condesa Que me siguen mandando fotos Bueno que sigan mandando fotos Fotos de la condesa La calle La calle Pavel Núñez El mismo golpe Ocho cero nueve Tres tres cuatro cinco Uno cero cero Es el teléfono del mismo Golpe Y si me llamas del interior Interior Uno doscientos ochenta Cuatro siete Sin cargo adicional Sabudabu Sabuduba Sabuduba Hoy me voy Me voy Me voy Calla Aló Buenas Hola Hola ¿Cómo estás? Bien mi amor Aquí con Pavel Núñez Así escucho Estoy justamente Frente al Jaragua ¿Qué? Sí ¿Iba a comprar tu boleta ya? Pero por supuesto Profesor Ay Mira cómo está la gente Ya comprando las boletas Bien Aló Buenas Pavel Núñez Con nosotros El catorce Estará en el Jaragua Buenas Buenas Pavel Dije usted De aquí a un futuro Lejano O cercano Podremos ver algún Featuring Con Guasos Oh pero claro Eso nomás hay que ponerlo de acuerdo Las agendas chocan Pero Pero claro Ah bueno ¿Por qué no? Esperemos nosotros Pavelistas Que también somos guacionistas Que todavía Bueno Ok Espérenlo Espérenlo Buenas Hola Pavel Acompáñame ahí Por favor Dime a ver ¿Cómo es? Cometa que dice así ¿Cuál tú quieres? Dime Pero por favor Dale con la guitarra Ok Pero Yo no sabía que eso venía ¿En qué tono? ¿En qué tono? Dime ¿En qué tono? Que hubo un loco Que de ti se enamoró Pero en cámara lenta No ahora yo te lo voy a hacer Un chismar rápido ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que hubo un loco Que de ti se enamoró Que flotando en tu mirada Se perdió Que en la costa de tu boca Que corrió a cada minuto Buscando pescar un beso Que respiraba de tu aliento Que te entregó hasta su lamento Dame milo Envuelto en la banda De un gran amor El catorce te la canto Ahí, 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 ahí Demasiado, demasiado Internacional, buena Voy a tener que beberme unos tragos Yo que no quiero destapar un pote Voy a tener que destaparlo Si me canto un chiste Viene gente ¿De dónde me hablas? ¿Tú sabías que eso venía? Es de New Jersey De New Jersey Si me canto un chiste Viene gente Abre un pote Me gusta Va a ser maldito público Me gusta Que pendejo público De New Jersey Me gusta esa actitud etílica Ante la melodía Ante la melodía Actitud etílica Actitud etílica me gustó Dice Viene gente que no se da cuenta Que la vida es corta Por lo menos la vida lo es Si tú ya no te asojas Y lo malo que tiene la gente Es que no se da cuenta Que miente Cuando dice pasado es pasado Y ella no quiere tener a su lado Y de nuevo el amor ¡Vamos un litro para comer! ¡Otra interrelaciones buenas! Provocate para ver ¿De dónde del Pentágono? Dime del Pentágono ¿Tiene gente que no se da cuenta? Te la acabo de cantar Te la acabo de cantar El delay El tunic Espera tú el delay ¡A lo buena! Buena Jochi Pavel Tiene una magia Que no se está explicando Que es lo que tiene Yo me bloqueo Cuando lo oigo O sea Es una cosa que Él tiene su miel No, no, no Yo le dije a Pavel Una vez Que lo vi en el supermercado nacional De los niños de Cáceres Que ya uno no suele comprar discos Y que yo Del único artista Que compro discos Es de él ¡Wow! Del único Y yo te agradezco Y cuando te vuelva a ver Te daré el beso en la mano Ay Dios mío No por Dios Pavel es un caballero Diana Por Dios Yo espero Yo espero Estar en En tu concierto ¿No vas a poder estar? No, que espero Estar en tu concierto Este día El 14 Porque es que yo O sea Es que no te puedo explicar Es demasiado grande O sea Yo me pongo Te digo que yo me monté En el carro Me estaba Arreglando mis cejas Me monté en el carro Y cuando lo prendí O sea No pude ni ir a pa' atrás Me quedé como Como bloqueada Pero que es lo que él tiene Que es lo que él tiene Más o menos ¿Qué tú dices? Tiene su miel Tiene su miel Yo creo que más que miel Tiene su alerreado ¿Dónde fue que tú lo viste? ¿En el súper? ¿En el súper? En el súper Humilde Humilde En el súper Con su café 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 Un antiestrés Que no ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo le cambió para él? Para Pavel Es un antiestrés ¿Y para ti? Para mí no Es que lo mismo es duro Entonces yo prefiero No No, no Es por la cuenta Él va y compra Quizá un quesito Una cosita Pero si voy yo Con una alita ¿Qué tenemos? No me apaquen a Pavel Revís y vete No, no Yo resuelvo Yo reviso y voy No posten eso Bien No, porque miren Lo que pasa es el súper No me habla de súper El día de García Me dice ¿Cómo se me olvida amar? ¿Cómo se me olvida amar? Tú vas súper Tú vas súper Tú vas súper Yo sueño con la copia ¿Cómo va a ser? Sí Pero tú eres figura Pero tengo que ir ¿Qué hago con Nathalie? Yo no estoy yendo ya A la fe de García Tú vas súper Luisana No Tampoco Tú eres fina ¿Y cómo tú comes? ¿El restaurante? No, no, no Pero para eso sirven los recursos Para pagar personas que lo hagan por ti Pero yo creo que ni Don Jochi paga Ay, Día ¿Y tú cocinas? Uno manda personas que lo hagan por ti Pero muy fina la niña ¿Y tú cocinas? ¿Cómo es? Uno manda personas que hagan la compra Pero tú no cocinas ¿Tú no te paga la cocina? ¿Tú no te paga la cocina? Ay, Dios mío Mira, yo hago una aguervida No Pero qué suerte tienen alguna Mira, sacanada Mira, yo parto un limón Que hay que aboderse Mira, si yo entro a la cocina Me corto Me quemo O me machaco Ay, qué rico Qué bello Qué consecuencia Dios mío Vamos a Pavel aquí a todos Ay, Dios mío Buenas Quiero oír a Pavel Hola, Jochi Hola, mi amor ¿Cómo están por allá? Estamos bien, ¿y tú? Ay, Pavel, te amo ¿Cómo? Pero lo se va a ver ¿Así? Mira, yo soy un hombre de corazón débil Tú no puedes decirme eso sin avisarme Ay, yo siento lindo Pero es que tú cantas Y este corazón Y la melancolía Yo no puedo Tú no puedes con eso Bueno, pues te voy a cantar una canción Que yo grabé a dúo Recientemente con el maestro Dani Rivera Y te la voy a dedicar a ti Te voy a decir Me cansé de las canciones que decían Yo no sé Yo no sé Vivir sin ti Ay, Dios mío De versitos preñados de melodías Que cantaban Volverías por mí Pero ella está mal, oye, la mala, oye, la mala, oye, la mala, oye Ay, Dios mío De poemas que guardaba en algún baúl Por si volvías Por si venías Buena noche Me cansé Ay, padre eterno Me cansé de esperarte De querer Dios mío Pero oye, la mala, la mala Y aquí estoy yo La primera vez Perdón, dime, mi amor, dime, mi amor, dime, mi amor, dime, mi amor No, paso a paso Paso a paso Ah, sí, paso a paso ¿Qué sucede? Que cuando era aquí a su sur universitario Que no sé por qué nunca lo volvió a hacer O no pasó por la guasa Mi amor ¿Cómo? Yo duré ocho años haciendo eso Mi amor, ¿cómo es que tú te llamas? Gerolina ¿Tú supiste que paso a paso es mío eso? Oye Ay, por Dios Gerolina, bolero Dime, Gerolina, entonces Pues, bien, entonces Una vez Estamos saliendo de clase Y yo estoy oyendo el bullicio Y lo grito Y que estoy yo Que yo estaba en la Facultad de Arte Y yo me dice Gerolina, que pa' verte aquí Que pa' verte aquí Porque tú no sabes Que yo era loca contigo Y yo que pa' verte aquí Que sí, con toda la universitaria Y cuando yo llego Allí está pa' ver Vestido de blanco Para eso un angelito En la cima Ay Ay, qué linda Yo ando grito Y tú grito Yo vestido de blanco Bello, hermoso Ay, gracias Y ya paso a paso Caminando en el barrio Dios mío, mira quién es Gracias, gracias Mi amor Bueno, Dios mío Bueno, Pavel No te puedes quejar Una vez más El público Te manifiesta cariño Respeto Y admiración Y eso yo lo recibo Con ese mismo respeto Y esa admiración mutua Yo admiro mi público A mí me gustaría verlo Él hablando con Con el ingeniero Pajado Y yo doblándose así Como se habla Pablo Pablo Makin Pablo Makin Dios mío Ya lo sabes Después yo voy a tener sorpresas Para el público De este programa En este concierto De Pavel Núñez Pavel, hermano mío Muchísimas gracias Gracias a ti De verdad Como siempre Muy contento Muy agradecido De que estés con nosotros Y de seguro De que será un éxito Tu presentación El próximo día 14 Yo entiendo que sí Que la gente Va a premiar Mi espera Eso viene el 14 Ya lo que somos Del equipo Cuando el sol no sale Hay que pintarlo Van para allá todos Usted ve lo que yo le digo Que fue duro Hay mujeres Yo me quedo ¿Qué mujer se frena? Joche Déjame decirle Una felicitación A Pavel Oye ese malvado De Pavel Joche Déjame decirle Una felicitación A Pavel Yo quiero que en tu concierto Que tú vas a tener ahora Mate Meta mano Ok Te demuestre Con qué es lo que A los tigres Yo estoy en tu concierto Por favor ¿Sabes qué es lo que te dice Una mujer así Que tú le digas Una mujer que Que te esquilla con él Estoy aburrida Estoy jaltadento Y que le diga Si el sol no sabe Qué pintarte Ay Y el mujer Te dice Hazme buscar la brolla Yo tengo la lata de pintura Aquí ¿De qué color? ¿De qué color lo quiere? Te pueden decir En un momento dado Siento maripositas En el estómago Y tú le dices Estás enamorada de mí Y dice No hambre Hay que ver Yo le dije a una Un día que yo monté Con Pablo Macchini Y Pavel vino aquí Ya ni siquiera Muy feo emoción Y le dije a una Me encantaría andar En el raro mar De tus ojos Oño ¿Cómo era usted? Usted no llate Yo no sabía Como un cuento Que me hizo Nachla De un tipo Que sacó a cenar A una muchacha Así baeña Y están ahí cenando Y le dicen Mi amor Mira prepárate bien Tranquila Te pones bien bonita Y todos cenamos No hablemos mucho Porque cuando ella habla Había muchas personas ahí Tú sabes que va a meter Una ahí fuerte Alante de la gente Entonces le dice Manejate Para que tú sabes Tranquila Para que salga ahí rosa Pero por supuesto En un momento determinado Están en un detalle De romance Y todo eso Ella termina de cenar Él le entrega una rosa Y ella hace Y él le dice Suspiras de amor Estás ahí tú No me estás matando Mito golpe Mito golpe